¿Qué andan haciendo ahí? ¿Qué me gusta de esto? Se están midiendo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me gusta que acá en este lugar que es bajita la cama todo sube solo. Ah, ¿de ahí estás parado? Está parado, está parado. Sí, está ahí, Tará. Ya puse la palita de acá porque está probando. Entonces yo... Pero levanta la bota. No, Tará que no me sale. Ahí, dale, dale. Así le pones con la bota. Dale. Eh, güey, Tará. Y bueno, pues te estoy ayudando, si no, no podés subir. ¿De dónde estás atollando, no, bro? Oh, mira, te doy justo. ¡Y salita! Sí, en serio. Dale, pero mira, sí, más fácil. Así, así, ¿eh? En serio, Tarán, sos. Acá, en serio, ¿no? Vení a costarte, Jerry, costarte. Va, va, va. ¡Y salita, me salte un aire! Me salte un aire, bro. Me salte un aire. ¡Sale, chico! ¡Me van a matar, chico, en serio! Ay, Dios, ¿cómo no me quedé en el teatro trabajando el sonido, chico? Es un matante, te lo juro por Dios y lo dirgen. ¿De quién es el recadrido los dos? ¿Cómo no los odio? Hasta de puta. ¡Ew! ¡Basta, en serio, Gerardo! Dale, dale. ¡No te aguantas una broma, Ew! ¡Mauro! ¡No te aguantas una broma! ¡Mauro! ¿Qué pasó? ¿Estás cansado? ¡Sí! ¡Ew! En serio, chicos, déjenme vivir. ¡Déjenme vivir! ¿Cómo sería vivir para tu casa? Que no dejen el... ¡Teléfono! ¡Ew, el teléfono! Deja, deja, a tanto, ¿no? A tanto, a tanto.